Vamos Señor a tu casa, a compartir de tu mesa Jesús es el pan de la vida, Él es de tu amor la promesa Vamos Señor a tu casa, a compartir de tu mesa Jesús es el pan de la vida, Él es de tu amor la promesa Alegres venimos cantando, para escuchar tu palabra Señor estamos llegando, abre Señor nuestras almas Vamos Señor a tu casa, a compartir de tu mesa Jesús es el pan de la vida, Él es de tu amor la promesa Sirviendo a todos los hombres, y oculto en el pan y en el vino Todos venimos alegres, haciendo memoria de tu Hijo Vamos Señor a tu casa, a compartir de tu mesa Jesús es el pan de la vida, Él es de tu amor la promesa Comiendo el festín de tu reino, contigo a tu mesa sentados Rompiendo el amor las fronteras, que hermoso es vivir hermanados Vamos Señor a tu casa, a compartir de tu mesa Jesús es el pan de la vida, Él es de tu amor la promesa Vamos Señor a tu casa, a compartir de tu mesa Jesús es el pan de la vida, Él es de tu amor la promesa Amén